Había leído que podíamos improvisar cinco minutos y había pensado en estos días. Entonces, el principio le acondió, claro, como buen latinoamericano para no equivocarte. Y quería contar un poco de qué bonito es Berni, la verdad es fantástico, me encanta, es multicultural, intercultural, polipacético, multifactorial. La otra vez leí que uno de cada cuatro personas en Berni, tiene un patrón migrante, lo cual es chingoncísimo, queríamos los mexicanos, porque uno puede salir a la calle y escuchar una diversidad de idiomas todo el tiempo, prácticamente uno puede vivir aquí 10, 20 años sin hablar prácticamente nada de alemán. Eso está chingado por un lado, uno solamente se aprende aquellas palabras básicas, realmente básicas para la interacción, como Schaise, Fernand, Genau, O cuando uno quiere ser empático, Fernand, Schaise, cuando uno está en la fila del súper y te avientan las cosas y eso hay que reclamarlo de alguna manera, entonces uno tiene que aprender esas frases básicas, pero eso pasa en todos los idiomas, cuando uno está aprendiendo el idioma, tiene que aprender, pues básicamente los insultos primero, ¿no? Después de los insultos, uno tiene que aprender a amar, eso me recomendaron. Si quieres aprender un idioma, aprende a amar y a insultar. ¿Qué me da que conseguir ser una novia, un novie alemán, no? Entonces yo hice una lista de pasos básicos para ligarse a un alemán. Esto está hablando de experiencia. Lo es lo presentativo, tenga el cuidado, pero yo creo que es muy efectivo. Son tres pasos básicos. Paso número uno. Aprendan a bailar un poco de ritmo bastante. Eso es lo mismo. No importa que usted haya nacido con dos pies izquierdos, como es mi caso, Si usted se domina un paso básico de cumbia o de salsa, usted va a ser el rey de la pista. Porque como diría mi abuela, en tierra de ciegos, el puerto del reino. Es una casa bonita, ¿verdad? Segundo paso, sea usted directo y seguro de lo que dice, pero tenga cuidado con lo que provee. Porque los alemanes tienen una memoria histérica. Si usted, el segundo día de la recación, el coqueteo, le dijo a su ligue, oye, cariñito, ¿nos vamos a casar? Puede pasar un mes, tres, cinco años, y su ligue le va a aclamar en algún punto y le va a decir, ¿te acuerdas que me dijiste que nos íbamos a casar? ¿De verdad eso dije? Estaba un poco drogado, no me acuerdo muy bien, pero puede ser. Entonces, cuidado con lo que promete, pero acuerda con seguridad. Y tercer punto, ya saben que los latinoamericanos usamos mucho las flores para hablar, pero hay que ser muy racionales y jugar con la racionalidad para este ligue, ¿no? Uno tiene que aprender a ser racional cuando dice, ¿sabes qué? Si tú estás conmigo, si hacemos una pareja bonita, pues si vivimos juntos, ¿sabes en qué te puede favorecer? Primero, vas a pagar menos impuestos y les pasamos. Ahí uno comienza a ser más atractivo para el alemán. Después, ¿sabes, Daniel? Vas a pagar menos renta. La dividimos y bueno, acá ya menos, ¿no? Eso ya es todavía más atractivo. Sobre todo, tercer punto, vas a aprender a bailar como yo. Eso es fantástico. Estos tres pasitos yo los he puesto en práctica. La verdad han funcionado a la perfección, les debo decir. Después de algunos años ya tengo una novia alemana. Gracias. He sido tan buenos estos pasos que mi novia habla un español perfecto, un español mexicano chinoncísimo. Yo sigo sin aprender una puta palabra alemana. Muchas gracias. Estás preparada. Muy bien. Muy bien.